Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el canal 14 que es televisión para todos. De verdad que es un placer compartir esta hora completa con todos ustedes nuestros televidentes, además en vivo y en directo para que puedan participar a través de nuestra línea 664 98 80. Nos gusta de verdad hacer este programa en vivo y en directo para que si tienen inquietudes sobre el tema, si quieren definitivamente hacerle una pregunta sencilla tal vez, algo que quieran solucionar sobre nuestro tema, está el especialista, por eso lo traemos y por eso lo hacemos en directo para que esa pregunta sencilla la pueda hacer a través de nuestra línea telefónica 664 98 80. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Sabemos que son muchas las personas que nos ven desde allí, nos ven por la señal en vivo de nuestra página, desde diferentes lugares del mundo, de Colombia obviamente donde no está la señal, del mundo nos están reportando la sintonía y eso nos alegra muchísimo. www.canal14.com.co. Y saludamos a quienes nos ven por sus celulares a través de la aplicación eurolatintv.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de bruxismo, ha oído hablar obviamente tal vez usted de esta palabra bruxismo, hoy sabremos que es, si usted lo padece y tiene alguna inquietud, algo le duele, algo le molesta, algo siente que de pronto le preocupa, pues aproveche esta oportunidad y comuníquese con nosotros y converse con el especialista a través de nuestra línea 664 98 80. Antes de saludar a mi invitado, quiero que veamos la nota introductoria que nos tiene preparada nuestra productora Marianela Cardoso. Muy fuerte la mandíbula o rechinar los dientes de forma inconsistente es un claro síntoma de bruxismo, un hábito involuntario que se estima puede llegar a padecer más del 70% de la población adulta, aunque muchos de los afectados no son conscientes. Los altos niveles de estrés asociados a la agitada vida de las grandes ciudades se expresan en nuestro organismo a través de dolores de cabeza, alteraciones gástricas, molestias musculares y graves consecuencias dentales. El estrés es un mal amigo de la salud y en muchos casos se sintomatiza de manera inconsciente. Exteriorizamos la atención apretando los dientes o rechinándolos. El primero afecta más a los músculos y el segundo a los dientes. El bruxismo puede presentarse de noche o de día, relacionándose más el nocturno con el sueño y el diurno con el estrés. Además afecta de igual manera a los dos sexos y no distingue entre niños y adultos, aunque en los casos infantiles tiende a disminuir con la edad. Las consecuencias de apretar los dientes son nefastas para la salud de los que sufren, ya que el hecho de que los dientes choquen entre ellos de manera anormal hace que se desgasten excesiva y prematuramente, además de provocar la sobrecarga de los tejidos de soporte del diente, llegando incluso a causar la movilidad dentaria y posterior pérdida de dicho diente a medio plazo. Todo eso lo vamos a profundizar el día de hoy en nuestro programa y además con esas estadísticas me asusta, casi el 70% de la población adulta puede padecer de bruxismo. Ya le pregunto a mi invitado si esta estadística está bien así, es más o es menos. Saludo inmediatamente al doctor Lucas Hernández, él es ortodoncista, especialista en disfunción cráneo o mandibular. Doctor Lucas, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Muchas gracias Liliana por la invitación. Estamos muy contentos de tenerlo acá doctor y además para este tema bruxismo que lo escuchamos en la nota, ¿es alto el porcentaje de personas que padecen, digamos, esta patología? Bastante, incluso yo me atrevería a decir que puede ser un poco más del 70% y curiosamente puede ser más en mujeres que en hombres. ¿Por qué doctor? ¿Siempre nosotras estamos padeciendo más? Muy posiblemente puede ser por el tipo de tejidos, digamos así, más lábiles que tienen las mujeres comparado con el de los hombres. Pero según las estadísticas, sí, comparando los dos sexos, los dos géneros, sí está un poco más alto en mujeres que en hombres. Más se encuentran entonces mujeres que presentan bruxismo. Ya vamos a definir un poquito doctor bruxismo, pero a mí me gusta siempre entender un poquito la anatomía para poder definitivamente saber de qué es lo que estamos hablando. Entonces, yo quiero que digamos, ¿qué es la articulación temporomandibular? Bueno, la articulación temporomandibular es la que se encarga de relacionar la mandíbula con el cráneo. Por lo general van a preguntarse, bueno, ¿y dónde está eso? Ok, siempre está un poquito más adelante de la oreja. En este punto se llama el tragus, un poquito más hacia adelante. Cuando uno abre y cierra la boca, por lo general siempre sale una bolita. Cuando yo abro mi boca, se desliza el cóndilo de la mandíbula hacia afuera, se desplaza y esa bolita sale y se pone un poco más notoria. Al cerrar, vuelve y se esconde y listo. Entonces, prácticamente allí está la articulación como tal, es toda esa bolita que está allí, no más. Ya el resto de, digamos así, partes anatómicas que están relacionadas son músculos y eso, que está un poquito más disperso. Pero la articulación como tal es ese cóndilo que se mueve al abrir y cerrar la boca. Doctor, ¿y estos músculos entonces que sabemos que están allí, macetero, el músculo frontal? El temporal. Son músculos que están, digamos así, más relacionados con el cierre de la mandíbula. Hacen parte del llamado grupo de músculos masticadores. Entonces, hacen parte, pues habría que nombrar un poquito más los terigoideos, tanto los internos como los externos, el constrictor superior de la faringe, que es un poquito más abajo y todo eso. Pero más palpables a nosotros están el temporal, que se ubica por encima de la oreja como un abanico, y el macetero que está aquí en el hueso sigomático hasta el ángulo de la mandíbula. Esos son los que tenemos más acceso. ¿Por qué razón? El resto están metidos y lo protegen de afuera hacia adentro, estructuras duras como la mandíbula, el cráneo y todo eso. Y por más que queramos llegar a tocarlos para poder tener un acceso a ellos, poder relajarlos de cierta manera, de forma mecánica, con la mano o con algún instrumento, pues como están tan escondidos y todo eso, es casi imposible llegar a ellos. Entonces prácticamente trabajamos más que todo es en el temporal, en el macetero, y directamente o indirectamente relajando estos dos músculos, los otros también van soltando un poquito su carga. Yo desde ya quiero, digamos, contarle a nuestros televidentes que además es algo que a mí me ha sorprendido cuando conversaba con el doctor Lucas Hernández, previo a nuestro programa, sobre una terapia manual que realizan como tratamiento para el bruxismo, porque doctor, uno siempre piensa en bruxismo, y obviamente, de hecho, hasta ahí en la nota lo vimos, el resultado o el tratamiento es, bueno, liberar el estrés, que a veces es difícil, muy fácil decirlo, pero hacerlo es complicado, y ponerle una placa miorrelajante para poder evitar, digamos, este contacto. Pero ustedes tienen una terapia manual para mejorar el bruxismo, que obviamente lo vamos a ahondar, pero quiero desde ya ir anunciándolo. Claro que sí, empezamos a relajar un poquito esos músculos. Por lo general es muy conocido, tengo bruxismo, entonces, ah, no, tenga una terapia de choque caliente con algo de choque frío, y listo. Que si eso funciona, sí funciona, eso ayuda. Que puede disminuir un poquito, sí, también, pero es más efectivo si uno entra directamente al músculo y empieza a relajarlo. Claro, como ustedes ahí están viendo en las imágenes, que obviamente, más adelante yo, doctor, le voy a preguntar bien en sí cómo es, cómo se realiza. En esa, esa precisamente ahí donde se ve en la imagen, allí estoy tocando la articulación temporomandibular. Y allí, y entonces, allí es donde es el trabajo, que además a mí me parece maravilloso, definitivamente que exista, digamos, esa terapia, esta opción de terapia manual para mejorar el bruxismo. Entonces, más adelante yo, doctor, le pregunto, digamos, resultados, cómo es, cuánto se demora, todo eso que es bien interesante, pero quiero un poquito entonces seguir entendiendo sobre el bruxismo como tal. El bruxismo es el apretar, digamos, esta, la mandíbula todo el tiempo, doctor, ¿es eso en sí? Sí, se presenta de dos formas, el excéntrico y el excéntrico. La diferencia es que, digámoslo así, si son los dientes superiores y los dientes inferiores, uno aprieta en esta dirección, de arriba hacia abajo, y otro, adicional a ese movimiento, lo hace hacia los lados. Entonces, y también tiene, es fácil de reconocer, si yo estoy así, estoy friccionando dos superficies, entonces, ¿qué sucede cuando yo fricciono dos superficies? Una o las dos, en este caso son las dos, se empiezan a desgastar, y empieza uno a ver, por lo general las molitas siempre tienen unos surcos, unas cúspidas, unas montañitas. En estos casos, en este caso, esos pacientes que tienen bruxismo excéntrico, son molares planos, entonces no tienen ninguna forma de montaña, ni de surco, ni de nada de eso. El otro, el excéntrico, que es el de apretar, 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 va a crear más carga sobre las raíces de los dientes, y estas son las que se van a ver afectadas. En la nota decía que, muy posiblemente, el bruxismo puede ayudar a que los dientes se pierdan. Sí puede ayudar, más no es la única razón para que los dientes se pierdan. Tienen que haber un montón de factores más, y enfermedades como periodontitis, que es la enfermedad del huesito que soporta los dientes y todo eso, para que se dé esta pérdida. Pero sí puede ser un coayudante a eso. Pero sí, digamos entonces, el bruxismo sí genera todos estos riesgos. Ah, sí, claro. O sea, como todo en salud, nosotros decimos, ok, para que esto lo tengamos de efecto ya, o sea, sucedió y se dio, entonces tiene que cumplir ciertas características y tiene que tener ciertas ayudas externas para que se llegue a esa meta, por decirlo así. En la medida que yo empiece a sacar esas causas y eliminar esas causas, pues la posibilidad de que eso suceda es menor. Entonces, si yo voy eliminando, tengo una buena higiene, utilizo la seda dental, me hago higiene regularmente o periódicamente con el odontólogo, fuera de eso, ayudo a que no tenga bruxismo, a que esté un poco más relajado. Bueno, esa causa o ese objetivo de perder los dientes posiblemente no vaya a estar. O si está, lo puedo disminuir, lo puedo manejar. Doctor, y ahorita decíamos un poquito, digamos que uno no tiene desconectado en el cuerpo nada. Estamos hablando acá de la articulación temporomandibular, de la mandíbula, de los riesgos que generan en los dientes como tal, pero esto está todo conectado, cabeza, cuerpo, o sea, los problemas pueden aparecer en otros lugares. Claro que sí, un ejercicio es simple, porque van a decir, pero ¿cómo es posible que uno diga, si yo muevo la cabeza, cambio de posición en mi cabeza, mi mandíbula o mi mordida también van a ser? Es muy fácil. Tú allí como estás, empieza a ser consciente de que muilitas están tocándote, cerrando suavecito, abres un poquitico y empiezas a cerrar muy pasito. Y eres consciente de dónde tocas, por lo general estás más pareja, más en todo. Ahora, lo mismo si tú rotas hacia atrás y estando así, vuelves y muerdes nuevamente. Tu mordida va a cambiar. Si lo haces hacia un lado, tu mordida va a cambiar. Entonces, y es bidireccional. Si yo cambio la mordida, mi posición de cabeza cambia. Si cambio, mi posición de cabeza va a cambiar mi mordida. Entonces, no es que una sea la causa de la otra, no. Trabajan igual. Y entonces, en ese caso, si mantengo todo el tiempo con este bruxismo, ¿voy a generar problemas también a nivel? Dolores de cabeza, vas a, prácticamente, vas a generar un montón de problemas que empiezas, los típicos, mareos, los tínitus, que el tínitus es como si uno tuviera un pito en el oído, solamente lo escucha a uno, es un silbidito dentro del oído, o una sensación de, como de taponamiento, cuando uno va para el 18 que se le tapan los oídos, entonces igualito. Siento uno que estando aquí, quieto, se empieza como a sentir el taponamiento de los oídos, mareo, como te dije anteriormente, o el tínitus, que también no lo relacionan como el pito o el silbido dentro del oído, sino como, me lo han descrito como un aleteo de mariposa, que lo siento allí constante y todo eso. Dolores de cabeza, dolores de, nosotros le decimos punto de gatillo, esto es que si puedo decir yo algo, empiezo a tocarme aquí la cara y siento un nudo como lo siento en la espalda y me lo aprieto, me duele aquí, pero también me duele acá, o me duele en el ojo. Entonces esos dolores referidos de un punto de punción se llaman punto gatillo, entonces da también, produce cefalea tensional y empiezan, ok, me duele y me molesta el oído. Voy donde el internista, el intervencionista del dolor, el anestesiólogo, el otorrino, y todo el mundo llega y me dice, no, usted está bien, sus exámenes de sangre, perfectos, le hacen una resonancia nuclear, perfecta, no tiene ningún problema, sus oídos, a la revisión acá, está bien, no tiene nada, y terminan después dándose cuenta que, vaya donde el odontólogo, porque muy posiblemente necesite una placa o necesite tratamiento para el bruxismo. ¿Por qué se relaciona esto? Resulta que embriológicamente, cuando uno se está formando dentro del vientre materno, dígámoslo así, no sé si sabes, en el oído medio hay tres huesecillos que son los que se encargan de mantener el sistema límpico, que no te dé mareo ni nada de eso, hay tres huesecillos, de los dos, de esos tres, hay dos que se relacionan directamente con la formación de la mandíbula. No me diga. Entonces, y están conectados, digámoslo así, por tejidos, por ligamentos, de la articulación, hacia esa parte del oído. Entonces, en la medida que aquí esto esté presionando y que se esté alterando todo eso, la distancia, digámoslo así, la distancia o la separación del oído medio a la articulación, es una tabla ósea de menos de un milímetro de grosor y cualquier cosa que presione allí se inflama por ambos lados. Entonces, va a cambiar de posición y todo el ambiente de esos dos huesecillos. Entonces, por eso es que se relaciona y por eso es que también importa esa parte. Imagínense. Es que el cuerpo, ¿no? Es una máquina perfecta, doctor, definitivamente. Entonces, imagínense, uno con un tinnitus o un vértigo y todo, digamos, los exámenes están normales con respecto al oído, digamos, si están hablando de vértigo o tinnitus, pero viene el problema de la articulación temporomandibular o del bruxismo que tiene o que tal vez ni siquiera se haya dado cuenta que tiene. Debo hacer pausa para comerciales y cuando regresemos seguimos conversando sobre bruxismo y, por supuesto, hablaremos de esta terapia manual como tratamiento para mejorar el bruxismo. Ya regresamos. En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa, exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa y son rallenas de queso con sal integral extra delgada para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas, deliciosas. Y no nos confunda, somos arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. ¡Ay, fina! Te necesito. Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. La, la, la. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la fina. Revitalit Láser, el antiarrugas que desafía una sesión láser, presenta su nuevo cuidado anti-manchas con Proxilam y el Nacid. Reduce arrugas, manchas y combate su reparición, desafiando la eficacia de tres sesiones de luz pulsada intensa. Lo último en reducción de manchas. Resultados espectaculares. Nuevo Revitalift, láser antiarrugas y anti-manchas de L'Oreal París. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia. Con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre. Para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. El hombre que partió la historia de la humanidad en dos y que con su vida, enseñanzas y muerte nos dejó un gran legado. Esta Semana Santa llega al Canal 14 la historia más grande jamás contada. La película que nos muestra la vida de Jesús de Nazaret. Llega a sus pantallas el informativo 14 con los hechos de la ciudad, la región, la nación y el mundo porque somos la noticia. informamos los hechos de interés, actualidad, economía, ciencia, salud, deporte y ámbito social que transcurren minuto a minuto. porque el mundo no se detiene y las noticias tampoco. Nuestra cita es de lunes a viernes a la 1 pm y 6.30 pm. Desde Santiago de Cali para todo el suroccidente colombiano. por el Canal 14 Televisión para todos. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. No sé dónde donar. No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas, comparte lo que llevas dentro. Dona sangre, dona plaquetas, Hemos centro Cruz Roja Valle www.donosangre.org.co Manuelita Free Endulzante natural a base de stevia con cero calorías. Para quienes no pueden consumir azúcar y quieren disfrutar el dulce sabor de la vida. Todo lo bueno del dulce para que endulces sin restricciones. Manuelita, cultivamos cosas buenas. Béisbol, la marca que cuida tu hogar, presenta su nueva imagen con mucho corazón y te trae una mega promoción millonaria que pondrá tu corazón a millón con sorteos de apartamentos, carros, electrodomésticos y millones en premios. Compra cuatro productos, regístralos en baseball.com.co y listo, empieza a ganar. Béisbol, luce tu casa. Autoriza con juegos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy hablando de bruxismo. Si tienen inquietudes sobre nuestro tema, ya saben que nuestra línea telefónica está disponible 664-9880. Hoy conversando con el doctor Lucas Hernández, él es ortodoncista, también tiene especialización en disfunción craneomandibular. A él lo encuentran en el centro quiropráctico doctor Hassan que queda en el complejo deportivo Megalastra. Les voy a dar un fijo y un celular. 393-5843 y 310-708-0055. Más adelante yo reitero esta información. Si ustedes quedan con dudas y quieren adquirir información, si justamente padecen bruxismo y desean su ayuda, pues ahí lo contactan en estos dos números telefónicos y la dirección que ya más adelante les reitero. Doctor, digamos entonces que lo decíamos un poco. Sobre bruxismo uno siempre decía entonces bueno, con la placa o eliminar el estrés, pero ahora ustedes están utilizando una terapia manual. Digo, digo ahora, yo no sé si es ahora. Digamos esto es una terapia o un tratamiento novedoso o eso siempre ha existido y no lo conocíamos. Siempre ha existido. Lo que pasa es que aquí en Colombia los estudios o los tratamientos de, digámoslo así, hacia ese tipo de dolencias no las hay mucho. Entonces, hay gente los que estamos acá por lo general los hemos formado fuera del país, tanto que es que de las universidades que dan odontología y que tienen programas de especialización y posgrado en odontología no está incluido. Entonces, todo esto es Chile, Argentina, España, Estados Unidos, que son como los países más más fuertes en este manejo. Y ahí fue donde usted estudió también su maestría. en Chile, haciendo esta maestría de la articulación temporomandibular y conociendo todo esto. Yo quiero entonces entrar ya en sí en la terapia manual como tratamiento. Digamos, primero, antes de iniciar este tratamiento, esta terapia, ¿ustedes le hacen exámenes al paciente, conversan con él, le hacen un muy buen diagnóstico? Claro, primero, pues, la idea es entrevistarse con el paciente, poder saber y poder entregarle un tratamiento, un penetratamiento individual, porque a pesar de que se maneje un protocolo y que uno diga, ok, la enfermedad es tal y se debe manejar así, cada paciente tiene una pequeña desviación y todo eso. Entonces, por lo general, siempre nos entrevistamos con él para saber qué sitio le duele, nos gusta vez que nos digan, no es que, ah, me duele la cara o me levanté y me levanté con dolor de cara o con dolor de cabeza, uno es, ¿dónde le duele? Tóquese, porque ese sitio siempre nos puede llevar a nosotros a algún punto que puede estar molesto, entonces, uno por lo general, me duele, no es que me duele acá el ojo, entonces, siento una sensación como si me estuvieran aplastando el ojo, entonces, uno ya sabe que, ah, puede ser acá en la parte vertebral, en la parte de las vértebras cervicales, se va uno allá, obviamente encuentra alguna cosa alterada, trata de manejarlo y todo eso y le ayuda al paciente a disminuir esa molestia y esa incomodidad, pero sí, por lo general siempre es encontrar y ayudarle al paciente a tener un tratamiento individual, que nos apoyamos en ciertas cosas para tener un mejor diagnóstico como unas radiografías y todo eso, si se requieren, sí. si se requieren, si ustedes, digamos, saben, solo entrevistando al paciente y tal vez tocando, saben si requieren la radiografía. En la mayoría de los casos, sí, sí porque, o sea, por decirte yo, alguna radiografía típica que se envía es la radiografía de ATM boca cerrada, boca abierta, entonces, lo que nos proporciona esa radiografía entre sus tantas cosas, es como en la cantidad de apertura que tiene el paciente, entonces uno ya dice, listo, esta mandíbula y este cóndulo mandibular tiene que encontrarse en cierta posición respecto al cráneo, en boca cerrada y cuando está en boca abierta tiene que llegar hasta cierto límite y ese límite lo está sobrepasando, entonces ya uno deduce, ok, aquí puede haber un problema de apertura de más, entonces, con eso puede estar llevando hasta su límite a todos los tejidos, a los ligamentos y todo eso, pero como tal un diagnóstico certero de eso no nos lo brinda, ¿por qué? porque resulta que cuando toman la radiografía esta siempre se hace, es decir, está el sitio al que yo le quiero tomar la radiografía, en este caso pues es mi cabeza, mi acetato o radiográfico como tal va a estar acá al frente y el haz del rayo que es el que va a pegar sobre el objeto y va a estar reflejado en el acetato, miren acá atrás, entonces va en esta dirección y ¿qué partes va a tomar? va a tomar la parte más atrás y la parte más superior por decirlo así de ese cóndiro, entonces no me va a mostrar como tanta realidad, me sirve sí de apoyo pero no como una cosa muy certera, más precisa, exacto, más precisa. Para ustedes tener entonces digamos esa precisión si es con las manos. Exactamente, entonces digamos hay un método diagnóstico que nos enseñaron allá en Chile que se llama el mapa del dolor del doctor Mariano Rocabado que él es dentro del mundo de los quinesiólogos es bastante reconocido no solamente allá sino también aquí y en toda parte porque les llevan mucha mucha data y son puntos específicos que uno tiene que tocar dentro de la articulación entonces en ese caso más que la radiografía de ATM y boca cerrada que nos ayuda a confirmar si sí o si no uno hace este mapa y ya prácticamente que sabe qué punto está molestando y eso siempre tiene un porqué no es que ah, me duele adelante de la articulación y listo y ya entonces yo empiezo a deducir ¿será que es esto? ¿será que es lo otro? No entonces si le duele en la parte de adelante ok, muy posiblemente usted está haciendo este tipo de movimientos uno cuestiona al paciente y efectivamente entonces ya uno empieza listo duele acá el paciente está haciendo esto entonces yo ya sé cómo tratarlo aquí y ya le empiezo a decir usted tiene que corregir este tipo de movimientos tiene que empezar a evitarlos para que podamos obtener mejoría aunque el paciente sea individual o sea cada uno es individual tiene digamos estos puntos en que sí si duele aquí viene de acá y es este movimiento si duele acá es diferente exactamente a pesar de que sean individuales pero por lo general como te decía ahora se cumple un protocolo sí pero cada protocolo en cada paciente tiene sus sus desviaciones yo quiero que digamos poniendo las imágenes justamente de esta terapia manual para que nuestros elementos vayan viendo un poco mientras vamos explicando con el doctor ahí digamos entonces que nos lo explica ahora lo primero que hace es va tocando digamos al paciente es allí o sea en esa parte estamos viendo estoy encontrando estoy ubicando mi dónde está el cóndilo de la paciente le pido y le que ya abra para yo poder ubicarlo para poder saber y encontrar digamos así la parte de adelante o la parte de atrás y ya con eso empezar a hacer la manipulación que voy a tener con ella entonces en este caso ya tenía unos dolores posteriores que están en mi dedo corazón lo que está más pegado hacia la oreja no en el índice que es más adelante ahí estoy por cuando la parte posterior de la de la articulación entonces si notaron como ya cerró un poquito los ojos no fue por dolor sí precisamente ah porque ahí en esa parte le está doliendo esa es la parte que tenía inflamada entonces ya la encuentro uno empieza en este caso trabajé primero este lado derecho empecé a hacer el de relajación del músculo macetero que es el que se encuentra aquí en la mandíbula ahí continúo encontrando algún tipo de dolor con otros en otros puntos por decirlo así pero prácticamente ya tienes dolores en la parte posterior primero se hace entonces un muy buen diagnóstico como lo decíamos ahora allí el doctor lo estaba haciendo con contacto con su mano revisando para ahora sí después doctor decidir qué es lo que se va a hacer exactamente acá empiezo como estaba ahí mostrando empiezo a relajar un poquito los músculos entonces ese es el músculo macetero de ella y el músculo temporal que estoy señalando allí empezamos a relajarlo entonces haz de cuenta que estos músculos lo que van a hacer es está la articulación acá entonces van a hacer que la mandíbula esté más en contacto con el cráneo y esos músculos van a hacer que se apriete más y que el espacio que hay entre la mandíbula y el cráneo se disminuya que es necesario para que el disco pueda permanecer sin ningún inconveniente y pueda haber un movimiento normal muchas veces cuando se está abriendo que suena trac trac es porque ese disco no está en buena coordinación con el cóndulo disco en una buena relación cóndulo de la mandíbula disco y cráneo entonces por lo general siempre los dos huesos están bien están relacionados pero el disco está en alguna parte del espacio entre esos dos entonces en el momento en que suena trac es que ahí ya ya quedó encajado ya quedó donde tiene que ser que no debería sonar porque debería tener su espacio exactamente entonces estos músculos que hacen aprietan 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 ese espacio entre los dos huesitos lo disminuyen acá nosotros empezamos a relajar esos músculos empezamos a soltar para que esos músculos se exciten tanto con lo que se está haciendo que diga uff ya no puedo ir pa sedir exacto entonces esos mismos nudos que te comentaba ahora que uno se toca la espalda y uy tengo un nudo aquí en la espalda terrible que me duele horrible esos mismos nudos de la espalda se ven en el macetero obviamente pues los tamaños musculares son totalmente diferentes pero es la misma cadena muscular el mismo músculo liso igualito doctor ya seguimos hablando sobre esa terapia manual que además me parece fantástica que esté como tratamiento para el bruxismo que esté esta opción ya le voy a preguntar al doctor un poco resultados obtenidos digamos desde su experiencia que ha visto en la eficacia de este tipo de terapia manual para el bruxismo y obviamente si la terapia en algún momento duele supimos de pronto que al diagnóstico hay que hacerle el momento donde le duela pero durante la terapia hay dolor y tal vez si no solo concentramos el masaje acá sino en otros lugares del cuerpo debo hacer pausa para comerciales pero antes los invito hoy en nuestra segunda entrega en este especial de alimentación que nuestro productor Andrés Felipe Quina realizó para Cuerpo Vital el día de hoy la protagonista es la proteína en el especial de nutrición llegamos a un elemento esencial para el cuerpo humano la proteína hay una cosa súper importante cuando hablamos de la proteína como alimento y como nutriente y es que generalmente asociamos a la proteína como la carne la carne es una fuente de proteína pero cuando hablamos de proteína ¿de qué realmente estamos hablando? estamos hablando de un nutriente que se llaman aminoácidos los aminoácidos es una composición molecular donde hay muchos nutrientes diferentes que forman una estructura muy particular que tienen la capacidad de hacer cosas puntuales dentro del cuerpo en pocas palabras la proteína es la estructura más grande dentro del funcionamiento del cuerpo es quien forma las células del cuerpo pero ¿qué pasa si no se consumen aminoácidos? cuando yo no como esos aminoácidos entonces empiezo a tener incapacidades de producir tejidos pierdo la capacidad de regenerar los órganos pierdo la capacidad de rehacer los órganos pierdo la capacidad de rehacer las estructuras primarias y en esa capacidad de perder en ese punto de perder la capacidad de rehacer las estructuras pasan cosas tan simples como que me envejezco los aminoácidos son muchos pero dentro de su composición hay 12 de ellos que el cuerpo no puede producir y que se obtienen a través de los alimentos literalmente de cualquier fuente carne animal leguminosos oleoginosos frutas verduras hortalizas todo tiene aminoácidos lo importante es cuánto aminoácido hay en un alimento entonces por ejemplo en un filete de 100 gramos de pollo tú te encuentras aproximadamente 30 gramos de aminoácidos por ejemplo en un filete de 100 gramos de un buen pescado como el salmón se puede obtener entre 38 y 40 gramos de aminoácido con los frijoles y lentejas se puede obtener un aproximado de 15 gramos al igual que en verduras y hortalizas baja la producción por eso las proteínas animales son las más ricas en acondicionar los aminoácidos recuerde el consumo de proteína en su dieta alimenticia es de vital importancia se aconseja acudir al especialista en el tema para que le dé indicaciones apropiadas de su consumo patojito productos con toda una tradición en limpieza ropa blanca ropa y prendas de color cocinas vajillas pisos baños familia patojito productos de alta calidad a un bajo costo las noticias más importantes de nuestro medio ambiente todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema tienen un espacio en este programa el medio ambiente mundial los lunes por el canal 14 televisión para todos te parecen lindos pues no lo son son criaturas que dañan tus dientes combátelos con Orbit la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber Orbit cuida tu boca gustosita se preocupa por tus hijos por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá chiquito nueva gustosita mesa con 40% menos grasa con 5 vitaminas ahora gustosita llega a la mesa suavecita y deliciosa te encantará con 40% menos de grasa es una delicia nueva gustosita mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas deliciosa y su precio te encantará pestañas de impacto más volumen más intensas más extremas Colosal Go Extreme de Maybelline New York cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos luce la mirada más extrema Colosal Go Extreme de Maybelline New York la marca de maquillaje número uno en el mundo hay una colosal para cada mirada descúbrelas un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas ahora imagínate cuantas vidas pueden salvar los más de mil médicos de EMI cada año cuando se trata de cuidarte nunca será suficiente por eso tenemos más de mil médicos listos para atender EMI 35 años de experiencia en atención médica a domicilio contigo cuando lo necesites vigilado super salud por fin en Colombia un pretratamiento para tu ropa que funciona KH7 quita manchas porque funciona ADA la magia de hacerlo bien en el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región la 14 es responsabilidad y vocación de servicio es fidelidad con sus proveedores es calidad en sus productos es compromiso con su gente en cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención la 14 siempre te da más que bueno que continúen con nosotros seguimos en vivo y en directo hoy hablando de bruxismo y de un tratamiento mediante la terapia manual para el bruxismo con el doctor Lucas Hernández ortodoncista y también tiene especialización en disfunción craneo-mandibular a él lo encuentran en el centro quiropráctico doctor Hassan que queda en el complejo deportivo megalastra su teléfono fijo es 393-5843 393-5843 y su celular 310-708-0055 cualquier duda allí lo encuentran 310-708-0055 y estábamos entonces doctor viendo imágenes pero también conversando un poquito sobre esta terapia manual yo le preguntaba ¿es dolorosa? ¿en algún punto hay dolor? decir que no duele es igual decir mentiras entonces es lo mismo que te están haciendo terapia acá atrás o te están haciendo los masajes en el spa acá atrás entonces te empiezan a apretar esos nudos para empezar a quitarlos y empezar a desvanecerlos es lo mismo ¿duele porque hay tensión? claro duele porque hay una presión y uno tiene una literal se siente una pelota en el músculo uno siente un nudo siente y el músculo está tensión entonces sencillo tú te vas que el ejemplo que te colocaba ahora tú te vas al gimnasio y empiezas a hacer bíceps y hacer ejercicio dale así durante 4, 5, 6, 8 horas dale todo el día cuando termines las 8 horas llegas a tu casa intenta mover ese brazo sin peso que tanto te cuesta te tocas el músculo y que tanto te duele el rango de movimiento que viene desde acá y lo vas a cerrar así ya no vas a abrirlo todo sino que va a estar más limitado y lo vas a cerrar hasta cierta parte vas a cargar algo pesado que antes sin el ejercicio lo pude hacer normal ahora pues va a ser más liviano va a ser más complejo poderlo cargar y poder hacer el movimiento entonces lo mismo estos maceteros empiezan a apriete 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 son unos juxitos allá adentro que están supremamente macancanes cuajados duros y uno los toca y es duro entonces al empezar a aflojarlo y todo eso sí molesta sí duele un poquito procuramos en la medida no mandar analgésico y no mandar relajante muscular no tanto como por no va a decir uy me voy a desquitar de este que lo tiene tan duro entonces venga no le mando el medicamento no sino para saber qué tanta mejoría nos tiene a la siguiente sesión para que no nos vaya a enmascarar alguna cosa ah que es un dolor obviamente desesperante y que no me lo aguanto y todo eso que no sucede después de la terapia sí se puede se puede manejar con un poquito de analgésico un día dos días no más no más que eso porque no se necesita digamos porque sí no es necesario se relaja se quita el dolor se quita en el momento hay una pequeña molestia en el momento de hacer la terapia sí pero la diferencia incluso con esa molestia la notas una vez terminada la sesión la primera sesión desde ahí uno empieza a ver resultados exactamente en las imágenes que estaba mostrando ahora precisamente a ella en ese poquito de tiempo que no fueron ni 10 minutos prácticamente lo primero que hice fue realizarle el mapa del dolor en articulación en contar cuáles eran los puntos dolorosos le hice un poquito de relajación del músculo en el término nosotros le hice una distracción de la articulación eso es aumentar el espacio entre los huesitos digamoslo así estirar la cápsula que es la que recubre toda la articulación para que haya relajamiento no solamente de los músculos sino también de esos tejidos una vez terminado eso volví y le hice el mapa del dolor y ya la paciente le toqué en los puntos donde estaban dolorosos que tenían inflamados obvio siguen inflamados sí pero el dolor le disminuyó bastante eso yo le iba a preguntar un poco doctor también con respecto a donde ustedes digamos actúan solo tocando músculos pero para relajar esos músculos o también en sí la articulación se manipula un poquito se manipula sí pero con mucho cuidado porque como nos decían allá en clase un milímetro es la diferencia de dolor y no dolor si yo no tengo la experticia adecuada y voy a hacerle un movimiento rápido un movimiento brusco muy posiblemente me pase de ese milímetro entonces si me excedo de ese milímetro y pues en boca que eso en ese tipo de articulaciones que es tan específico y como tan cuadriculado que debe ser en ese espacio si yo lo excedo ya empiezo a hacer daño de tejido entonces en vez de empezar a hacer un bien puedo llegar a hacer un mal por eso es que la misma propaganda que siempre hacemos no es adecuado que cualquier persona lo vaya y lo haga tiene que tener algún tipo de conocimiento no solamente de anatomía ni pues de manejo del dolor ni nada de eso sino de todo de todo porque es que no es una sola cosa la que interviene allí siempre nos gusta de verdad darle ese consejo doctora Nostro Estela Evidente no cualquiera por sencillo que uno lo esté viendo es simplemente un masaje no cualquiera puede realizar este tipo de terapia tiene que conocer de hecho doctor maestría y todo tiene usted para poder realizar este tipo de terapia manual claro no puede ser cualquiera porque si no empiezan a decir ok ya listo yo aprendí esto lo puedo hacer no tengo ningún estudio previo simplemente he visto como lo maneja y ya entonces ya me meto yo en el campo a hacerlo entonces ya empiezo yo a hacer un movimiento de más empiezo a dejar al paciente en vez de mejor ya me empezó a sonar un poco más me está doliendo un poco más mi limitación de apertura que antes estaba de 2-3 milímetros ya lo tengo en uno ya no puedo abrir ya no voy a poder comer nada entonces si es de mucho cuidado es de mucho de mucha atención ¿cuántas digamos doctor sesiones se requieren o ustedes las o necesitan digamos para poder ver resultados y para poder ver mejoría? por lo general como te decía desde la primera sesión se empieza a ver mejoría entonces es como el como el mostrarle al paciente eh usted tiene esto nosotros le vamos a hacer esto se lo aplico ahí mismo para que se dé cuenta y usted va a salir así en la medida que esos 3 pasos se repitan un poco más seguidos eh la mejoría va a ser mayor prácticamente desde la primera sesión empieza el paciente a tener cambios más o menos y dependiendo del digámoslo así del eh grado pues de daño y de tiempo que haya llevado con esa patología aproximadamente puede estar entre 5 y 8 sesiones más o menos hasta ahora no he tenido el paciente que se me exceda las 8 sesiones y entre sesión y sesión ¿cuánto tiempo? eh lo ideal es poderlo hacer por lo menos dos veces por semana o si es por que no tengo yo el tiempo en la semana para ir dos veces o por el factor económico o cualquier razón por lo menos si una vez por semana entonces estamos hablando de un corto tiempo doctor si es que es corto tiempo no puede ser tampoco ah como son 8 sesiones entonces las voy a coger y me las voy a hacer en dos semanas en 8 días todas en 8 días no tampoco es bueno no es que si yo voy el lunes entonces el martes miércoles jueves viernes me la hago no porque entre sesión y sesión uno tiene que dejar por lo menos dos días de intérvalo para que el músculo se relaje uno lo que va a hacer allí es va a movilizar músculo va a hacer una producción interna en el músculo de sangre para que el músculo se oxigene y para que el músculo se relaje igual el músculo queda un poco un poco lastimado en las terapias con el con los ayudas que tiene el el doctor Matías en el resto del cuerpo llega a dejar pequeños puntos de sangre y pues la marca roja entonces si yo vuelvo mañana pues el daño va a ser mayor ya no empieza a ser un daño fisiológico bueno sino que empieza a ser un daño fisiológico patológico empieza a ser dañino claro yo ahí estoy viendo unas imágenes que quiero que después de la pausa para comerciales conversemos es decir digamos ya es un complemento es decir usted doctor digamos desde su especialidad hace un tipo de terapia y tal vez se complementa con otro tipo de terapias desde otras partes del cuerpo para mejorar en sí el bruxismo yo voy a hacer pausa para comerciales doctor pero también le voy a preguntar después de la pausa ¿puede uno hablar digamos de sanación total de que se acabó el problema del bruxismo? ya regresamos calima centro comercial armenia bogotá cali calima centro comercial el centro para toda la familia calima centro comercial calima esta semana santa serás testigo testigo de la historia de la historia más linda jamás contada serás testigo de la vida de Jesús de Nazaret y lo verás como un niño un niño llamado Jesús la película por el canal 14 televisión para todos hoy voy a descubrir que todo es posible y hace mi vida más práctica y descomplicada Isabel el atún de hoy ¿Pelo delgado o sientes poco pelo? tras 17 años de investigación L'Oreal Paris crea el Bifibrology con filoxan molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior lavada tras lavada siente el efecto de hasta 4000 pelos más mi pelo con más cuerpo definición y frizz controlado nuevo el Bifibrology este no es un programa de mascotas criaturas divertidas o vida silvestre sino una exploración a lo más profundo de nuestra naturaleza animal huella animal 10 4 y 30 de la tarde actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible no se deje sorprender todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular reconocer los síntomas puede salvar vidas cara la mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva dificultad para sonreír brazo está sin fuerza o no se puede mantener en alto habla raro o con dificultad tiempo actúe llame de inmediato a la línea de urgencia de su ciudad no se oye sorprender por un ACB campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología en el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región la 14 es responsabilidad y vocación de servicio es fidelidad con sus proveedores es calidad en sus productos es compromiso con su gente en cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención la 14 siempre te da más doctor Lucas Hernández especialista en disfunción craneo-mandibular uno puede hablar de curación o sea o de sanación total con esta terapia manual para el bruxismo no de hecho el bruxismo curarlo es literal es imposible ¿por qué? porque el bruxismo es considerado una función más del organismo para liberar estrés que puede llegar a ser patológico cuando empieza uno a tener problemas de dolores de cabeza de oído y todo eso pero se necesita se necesita así como para respirar como el aire y todo eso se necesita para poder liberar el estrés que acumulas durante el día en tus actividades entonces la terapia manual lo que hace es que no se vuelva patológica exactamente que no haya desgaste en los dientes que no se vayan a perder dientes que no sea doloroso que no duele la cabeza ni el tinnitus ni el vértigo exactamente lo que limita es esos síntomas hay que complementarla digamos con otras terapias y digamos con la placa miorelajante es lo más recomendable sí porque la placa miorelajante lo que va a producir o lo que va a hacer es el bruxismo se da y empieza a causarse es por la diferencia de alturas de los dientes o porque hay dientes que se han perdido hay espacios grandes en la boca entonces ya los de arriba no contactan bien con los de abajo y la placa lo que hace es proporcionar una estabilidad que cuando tú muerdas muerdas igual en ambos lados con igual intensidad para que tus dos lados de la cara queden parejos queden estables eso es como si fuese una mesa entonces la mesa está con cuatro patas recortas una la mesa te queda renca si tienes diferentes alturas en las muñitas o pérdida de dientes tu mordida va a estar inestable si completas la pata que se cortó lo mismo si produces una estabilidad con la placa tu mordida se vuelve más estable más pareja y ahí veíamos también las imágenes digamos que se complementa con otras terapias el doctor justo en las imágenes del doctor Matías Hassam que ha venido a nuestro programa hacía o trabajaba con kinetics en la parte del cuello y obviamente también hay que trabajar cabeza doctor Lucas Hernández pues muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa el día de hoy bienvenido siempre a Cuerpo Vital muchísimas gracias por la invitación gracias doctor si desean contactarlo 393-5843 o 310-708-0055 está en el complejo deportivo Megalastra en el centro quiropráctico doctor Hassam televidentes gracias por habernos acompañado el día de hoy recuerden martes y jueves 11 en punto de la mañana estamos aquí siempre con un programa de Cuerpo Vital que tenga una feliz tarde nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.